Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Joss y este es un bellísimo y queridísimo video. El día de hoy les quería decir algo, quería pues contarles algo que pues estuvo pasando en estas semanas, ¿no? Eh, hace como dos meses más o menos que no he subido video, pero déjenme decirles que ha pasado cosas buenas, cosas malas. Pero sí, el día de hoy te traigo mi primer cortometraje que hice con un equipo súper súper chévere y que pues, rifamos. En esa clase nos habían pedido hacer un cortometraje acerca de una leyenda o algo así. Así que dijimos, oh, Harry Potter, aunque es una fábula, pero pues, si no has visto el cortometraje te invito a que lo veas. En la descripción voy a dejar el enlace que te llevará hacia Facebook, le das me gusta, le das me encanta, lo compartes y comentas y me dejas ahí algo, no sé. Y sí, el día de hoy te traigo el making of de cómo fue grabado todo esto. Y sí, bueno, fue divertido, yo me divertí. Llegamos allá y estaba un poco... un poco nublado. Todos estamos preocupados porque dijimos, oh, no, no nos va a alcanzar el día para poder grabar. Se nos va a arruinar las tomas, va a estar lloviendo, nos vamos a mojar, las cámaras, todo eso. Así que como buena producción decidimos seguir. Ya que habíamos llegado allá al lugar donde íbamos a grabar, yo les dije a mis compañeros que conocían puente donde podríamos hacer la escena del puente. Así que les dije que teníamos que caminar un poco. Un poco. Llevamos caminando dos horas, ya no tenemos agua, Max ya no resiste, ya está, bajó de peso el Max, se ve más flaco. ¿Viste cómo la apagué? Apagó la cámara. Perdimos la transmisión por un momento, amigos. Max hizo de las suyas. Pero antes que continúe de seguir diciendo esto, quiero decirles que mi equipo es el más chido, el más cool y el más responsable. Y pues trabajamos duro y somos muy serios en lo que es el trabajo. Y después empezamos a grabar. Grabamos algunas tomas, nos estaban saliendo más o menos y así, y ya empezaba a llover, como que estaban cayendo gotitas. Pero era lo bueno que mi equipo me estaba apoyando para que estuviera filmando a la muerte y a los magos, mientras estaba en un tronco, mientras un amigo, pues... Me empujaba. Sí, me quería tirar. Yo no sé por qué. No sé por qué. Total. Empezó a llover y nos empezamos a mojar. Las cámaras también se estaban mojando. Pero por suerte terminamos de grabar lo que teníamos que grabar. Ya es otro día. No terminamos de grabar el otro video que ya vieron o el video que estamos grabando. Y ahorita ya es otro día y estamos grabando para hacer el cortometraje de Harry Potter. Ya empezamos con problemas. Leslie olvidó la varita. Ay. No, hombre. Leslie, ni siquiera la tenía. Pues ya, vámonos. En la siguiente sesión, pasaron como dos semanas más o menos. Y fuimos ahora sí como todo el equipo, todo el team. Bueno, no todo el equipo, pero la mayoría. En donde, pues, mi compañera es mesadueño un poquito de la cámara. Hola, amigos. Sonrían. Sonrían. Vean lo que estábamos intentando. Súper profesionales todos. Nuestra súper guionista. Say hi. Ay, hola. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Me tienen aquí desde las 7 ya cansada, devastada. Pero con toda la actitud. Ese güey se va a suicidar con capa para que se va colgando todo. Les voy a enseñar a hacer un haz de guía. El conejito, Cami, de la cueva, entra a la cueva, pasa por atrás del árbol y se vuelve a meter a su madriguera. Estoy ocupada. Súper contenta. Imagínate a las 7. ¿Qué se siente poder participar en esta producción? Ya, pues, para que no se vea ocultar. Bien. ¿Qué se siente formar parte de esta grandiosa producción? Es una experiencia muy padre. Muchísimas gracias. A fin de cuentas empezamos a filmar. Todo estaba bien, todo estaba tranquilo. Pero ocurrió un pequeño percance. Digamos que estamos grabando en un lugar donde es como turístico o es cultural, no lo sé. Pero llegó una señora y dijo, Nel, ni madres. Y nos dijeron que teníamos que ir con una señora a pedir permiso para poder tomar fotos y videos y todo eso. Así que como buenos comunicólogos, no hicimos caso. Una cosa, un detalle que es como medio incómodo trabajar con demasiado equipo, demasiada gente. Es que se atraviesan en las tomas. Y bueno, ya íbamos de regreso hacia la escuela en donde teníamos un examen de narrativa literaria, creo. No recuerdo qué. Así que nos fuimos deprisa, muy deprisa para poder, pues, llegar a tiempo. Llegamos a la escuela en donde todos estábamos bajando nuestras mochilas, nuestro equipo, todo eso. Ya llegamos después de, ¿cuántas horas estuvimos? Estuvimos, son las, ya las 10, tuvimos un buen rato. Tres horas. Estuvimos como tres horas grabando. Tres horas grabando. Y ojalá salga bien, porque... No, ojalá, güey. Tú te vas a rifar, güey, lo vas a hacer bien. Bueno, va a salir bien. Confiamos en el productor Lincoln Spielberg, que es el mejor. Sí, queremos hacer una de Henry Puter para una parodia. Está en planes, todavía no tenemos a la guionista, si le agrada la idea. Ella es la guionista, él es el camarógrafo. Y yo soy el tío que se pega como chicle. Pero no es todo. No es todo. Y sí, a mi compañera se le olvidó su cámara, su tripié y creo que una prenda de ropa. No sé qué tantas cosas traía, pero se le olvidó en el lugar donde estábamos grabando. ¿Qué? No manches, los creo que no. Meme, pregúntale a este. Dicen que no. No, pregúntale bien, porque dice que iba a su cámara, su celular y sus lentes. Es que iba a su cámara, su celular y sus lentes, ¿segura que no la traen ustedes? Pues vaya, no me encorto. A ver, dilo otra vez, ¿verdad que no trae nada? No, no traigo nada, pero si quieres márcale ahí. Mientras Karif y Leslie iban por su equipo, nosotros estamos haciendo el queridísimo y sagradísimo examen. Pero tranquilos, no todo fue tan malo. A pesar de que el maestro no la había valido madre. A muchas personas les gustó nuestro video cuando fue publicado en Facebook y tuvo pues unos cuantos likes y así, me encanta y todo eso. Y nos empezaron a llegar propuestas de grabaciones y cosas así. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte en este canal, darle like y comenta aquí abajito. Suscríbete a la partecita de aquí abajito. Y nos vamos viendo en el siguiente video. Bye.